...de nuestro canal de YouTube, aquí recorriendo un poco lo que es el pasillo de las glorias, tanto a nivel dirigencial como a nivel futbolístico del Club Atlético Talleres, uno de los clubes más grandes que tiene el país y por supuesto aquí Córdoba capital. Aquí como pueden ver, desde Tomás Lawson hasta el actual presidente Andrés Fassi, toda la historia de la dirigencia de la T de aquí de Córdoba. Lo voy a ver, algunos no tienen fotos pero podemos ver todos los presidentes, desde su fundador hasta el actual que de alguna forma resurgió a este club que en un momento no la pasó muy bien. Ahora bien, en este otro lado tenemos todos los directores técnicos desde el principio a fin, que están entre ellos grandes nombres como Mario Nicasio Zanabria, tenemos por aquí Enzo Trocero, Humberto Grondona, Ángel David Comiso, ¿quién más tenemos por acá? Zaporiti, Roberto Zaporiti, Sergio Checho Batista, son técnicos históricos, Luis Cubilla, tenemos por acá el gran Pato Pastoriza, José María Bianco, tenemos al negro JJ López, Leonardo Carlos Madelón, Ángel Labrún, Alfio Basile, Humberto Macchio, el negro Pedro Marcheta, más por allá lo tenemos al Tigre Gareca también, los técnicos que algunos que todavía están en actividad, ¿no es cierto? En el fútbol grande de la Argentina dijimos Gareca, tenemos a Rubén Darío Zuba, Frank Darío Cudelca también por allí, Juan Pablo Bogoda, un montón de nombres, tenemos para nombrar cantidades de jugadores, Alexander Medina, Alcacique por supuesto, grandes y grandes nombres que han pasado por esta institución, que la verdad, que es increíble, como se juntaron estas últimas diligencias, y a resurgirlos porque recordemos que la TEI había prácticamente desaparecido del fútbol argentino, pero con una buena dirección técnica y con la dirección técnica, por supuesto, valga la redundancia, lo que es el tema futbolístico con Frank Darío Cudelca, pudieron resurgir de la ceniza, por así decirlo. Decimos que es un club y que es uno de los más grandes a nivel institucional y a nivel deportivo, justamente. Vení a pasar, él es Pedro Sarmiento, acá también de Consultorio Canalla, para nuestro canal de YouTube. ¿Qué te pareció toda esta recorrida que tuvimos? La verdad que hermosa, la verdad que muchos clubes de la República Argentina tendrían que tomar ejemplos como esta institución que es Taller de Córdoba, así que bueno, apenas llegamos, les comento cómo fue el recorrido, nos llevaron a conocer el complejo de alto rendimiento justamente del club, pasamos por el gimnasio donde justamente lo utilizan los jugadores de primera, después tuvimos, donde nos mostraron un video de 7 minutos, cómo fue el proceso de esta institución de cuando estuvo en la B hasta el día de hoy. La verdad que bueno, de ahí nos llevaron a hacer un recorrido con el campo de juego y recién terminamos de hacer el ágape, muy rica la comida. La verdad que es una cosa impresionante lo que este club de ayeres de Córdoba ha avanzado. Así que bueno, muy contento, muy contento. Sí, tenemos dos miembros más de Consultorio Canalla que ahora los vamos a presentar. Tenemos por aquí, siguiendo la transmisión, Rubén Darío Corbalán y el señor Edgardo Smolky, el PICU, que ellos nos van a contar su experiencia. Muchachos, cuéntenos. Bien, yo te quiero agregar en esta recorrida, hoy al sector de prensa, queremos destacarlo por el simple hecho de que viajamos por todas partes en la República Argentina y en el exterior y nos asombró ver un centro de prensa, mejor dicho, un centro de convenciones, si se quiere, por el formato que tiene y poder explicarle a nuestros hinchas Canalla que esto es inédito para nosotros, que recorremos, inclusive, River, Boca, Independiente, lo llamativo de dónde se hacen las entrevistas al finalizar los partidos. Bueno, fíjate, tecnología, si se quiere, de último momento. Móstrale las chapas, a ver, así le mostramos a la gente. Si se puede hablar de lo que existió en el mundial, tenés micrófonos individuales, enchufes, tecnología para cargar celulares, tecnología que en ningún estadio lo hemos visto. Lo que hablaba anteriormente, una pantalla donde podés ver, a nosotros nos resumió en la historia de los últimos ocho años de Talleres de Córdoba, en este proceso presidencial, y nos contaron que en este sector también se da docencia en el diversos profesores, explicando diferentes cosas a sus alumnos o a sus jugadores, de los cuales, después ya es la primera división totalmente formada. La institución en sí, o el previo que hemos visto a Mario Muchitelli, es impresionante. La tecnología y el desarrollo para cualquier jugador que llegue a primera división. Ahora va a continuar nuestro compañero... Edgardo Smolki. ¿Cómo te va, Pico? Muy bien. Tu experiencia aquí en el recorrido, ¿qué nos podés contar? Una experiencia fabulosa, una experiencia fabulosa, hablando con la gente que nos recibió, con José, que nos hemos conocido en nuestro compañero. Marcelo. Y Marcelo, lo que me interesó muchísimo, lo que hice hincapié, en lo que están preparando a los chicos, al futuro de Talleres, ¿no? A los chicos de inferiores. De una edad de 10 años a los 18, con pensiones, preparando para un hotel para 200 chicos, es lo que más me llamó la atención. Que es el futuro. El futuro del fútbol argentino no es el futuro, es el presente. Lo estamos viviendo con Central, con la venta de Benanote, ahora se va Iberis, se fue Lautaro, se fueron todos los chicos, como siempre, un club generador. Si él está buscando eso, me parece fabuloso, impresionante lo que hay acá. Y aparte la historia, fabuloso. Y la cordialidad de los muchachos, fabuloso. Muy bueno. Bien. Seguimos un poco acá con Rubén. ¿Te parece si nos decís el equipo y cómo salimos hoy a la cancha nuestra, el equipo consultorio? Todavía no se viene confirmado, hay dos opciones, jugamos en línea de 5, donde entraría a Comar y posiblemente salir a Giacone. También hay otra opción, Malcoro se encuentra posiblemente, no lo sabemos, trascendido que está lesionado, que va a dar el golpe contra los tucumanos. Y por el lado de Córdoba va a seguir la última formación. Está bien. Pero no te olvides que estuvimos viendo en las salas de prensa. Sí. Son cosas confidenciales. No, es claro que lo sentemos. No, no dejaron que saquen fotos, pero lo tienen a Malcorra que va a intitular. Bien, perfecto. A nuestro equipo, no a Central, sino a Consultorio Canalla. ¿Te animás a decir cómo sale la cancha? Ah, sí, hoy salimos en los relatos que te habla, Rubén Darío Corbolán, los comentarios de nuestro compañero Edgardo Esmolkin, la locución comercial de Pedro en Comenpanada Sarmiento, y en vestuario, en vestuario, ayudando en la locución, ayudando en los comentarios, el técnico, Daniel Jimena. Daniel Jimena, sí, que le mandamos saludos a todos allí, por supuesto a nuestros operadores, a nuestros compañeros, a los mechis, al tirri, señor, sí, señor, que nos hacen el aguante siempre. Bien, ahora, si podemos, vamos a ver si les mostramos un poco de lo que son las canchas. Vamos a ver si nos dan permiso la gente aquí. Lo que sí, nos han tratado de maravilla. Es un ejemplo que se debe implementar en cada uno de los clubes de fútbol argentino, porque es algo para aprovechar, para ir y para que conozcan un poco más. Y comentar. Y comentar, sí, señor, la verdad que es un gran ejemplo y gran organización. ¿Querés que se hagamos por aquella parte directamente al campo? Vamos a ver, vamos a ver, a ver si podemos. Regresando a la zona de los... ¿Podemos hacerlo para acá? Salimos para acá. Ahí está el gimnasio. El gimnasio. Es decir, ¿le lo filmamos? El gimnasio. El gimnasio de alto rendimiento. Alto rendimiento para todos los que vienen a practicar en esta zona. No estamos hablando de chicos de cuarta gafa en adelante, ¿no? Hay una empresa que lo patrocina, Tecnogin, y a partir de ahí, los elementos para formar lo que es el gimnasio. Que te dan ganas de entrar y hacer el ejercicio. Sí, dale, 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 fierro. Y retomando lo que es el tema... Después de cómo aprovechamos bien el agape, yo creo que tendría bien un poco de gimnasia para los muchachos aquí de consultorio, sobre todo. Bien, vamos a acercarnos a las canchas de aquí del predio de alto rendimiento de los clubes de los talleres. A ver. Bien, aquí estamos. Un hermoso predio. Vamos a recorrer un poco a ver. Vamos a pasar de poco a poco. Ahí, Dani. Si llegan los muchachos Edgardo y Pedro, ¿qué es lo que es esto? Un gran ejemplo. Nosotros allí en Central tenemos arroyos secos, muy similar a esto. Y que también, como te dijimos allí adentro, esto de innovar, de invitar a la prensa, porque no también a hinchas a que hagan este recorrido habitual, que le cuenten un poco de la historia del club, que se alimenten un poco de lo que son, por ejemplo, talleres y de otras instituciones de aquí del fútbol argentino. Bien. Ahora me voy a acercar yo y vamos a ver algún comentario de Rubén, si quiere hacerlo aquí por el campo de juego. Rubén, a ver, ¿qué es una apreciación? Primero de todo esto nos contaban que había 24 hectáreas donde en este sector practican la gente de reserva, fútbol femenino, chicos de 14 o 15 años en adelante. Nos contaban que por día pasan alrededor de mil personas, mil jugadores de esta institución. También nos ha comentado la persona que oficiaba de guía, de que se le permite el ingreso a todos estos sectores, más allá de algunos socios, a través de sorteo. O sea, existe la posibilidad que 10 socios vengan semanalmente y estén todo un día viendo las prácticas de las emisiones inferiores, viendo las prácticas de los jugadores de la emisión en el gimnasio, y que aquí, en la cancha principal donde se ve en la tribuna, ha jugado en la reserva, como hace también el fútbol femenino. Por ejemplo, militan en la segunda división, pero con una serie de condiciones de llegar a la primera división del fútbol femenino. También nos va a contar que ellos tienen como idea seguir trabajando con divisiones inferiores aquí en este sector, pero, más adelante, en el municipio es el principal que nosotros todavía no hemos mostrado, armar una especie similar a esto, pero solamente para la primera división. Como así también... Lo que hoy se conoce como la boutique, ¿no? No, 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 estamos hablando... Más allá... Estamos hablando del ingreso, de la parte principal que son las primeras canchas. Sí, ah, bien. Es la cancha 1 y 2 donde practican la primera división y juegan las reservas y las chicas, ¿no? Hablaba yo de que quieren que todo esto sea de primera división, reserva, guarda, afa y llevaría del fútbol femenino a otro sector, o a otras condiciones menores. El proyecto muy ambicioso, nos contaba de que sale 100 millones de dólares creando un hotel que pueda y la crea de información de chicos de los 10 años hasta los 18. Eso es lo que yo creo que nosotros estamos pensando internamente que hay lugares de diferentes instituciones que tienen chicos de diferentes pensiones que está interseizado. Tanto el local como el procedimiento de estas personas vienen de personas ajenas al ingreso. Ellos quieren hacer un centro donde realmente talleres sea el principal oferente a diferentes equipos que trabajan. Enseñanza, alimentación, o sea, se veía la división y dedicarse a su estado físico. Un chico de 10 años tiene que, obviamente, llegar a ese momento y estar teniendo a intentarlo en su grupo. Y el proyecto, indudablemente, que va a tener que ir a la gente Increíble, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo para cerrar, Rubén? Sí, para cerrar, los invitamos, porque esto va a salir en el canal de YouTube, los invitamos a 10.19.30 a sintonizar Rock and Pon 90.9 y van a poder escuchar los relatos del partido entre talleres y los oficiales. Bien, que abajo de este video, precisamente, nos tienen que dejar su nombre, que nos figuran el usuario y sus últimos tres números de documento y participan por diferente sorteo. Entre ellos, los cuadernos de Imprimax, que son con tapa de rosero central, obviamente, y con fixtura incluido. Bien, se viene la camiseta también. Sí, señor. ¿Algo más, Rubén? No, no, nada más. Se remonta a primera parte. Bien, a ver si podemos girar la cámara. A ver, tenemos la oportunidad. No, es para hacer fotogramas. Pero bien, a ver si me puedo filmar yo. No, es muy difícil. A ver, ahí cómo saldrá. No sé si saldrá bien, bien. Si nos siguen en YouTube, ahí abajo, denle click al botón de suscribirse y activar la campanita. Y por supuesto, denle un me gusta. Gracias, canallas.